¡Se va a acabar la pasos ya! Protestas como estas traducidas en miles de euros. El gobierno reclama 587.000 euros en multas a manifestantes. ¿Pero yo qué he hecho? A ver, ¿qué he hecho yo? Según la actual Ley de Seguridad Ciudadana, se consideran faltas leves multadas con hasta 300 euros las siguientes. Desobedecer a la autoridad. ¡No nos han decudido, gente! Alterar la seguridad colectiva en establecimientos públicos. ¡Nuestras son nuestras almas! Negarse a facilitar la documentación a los agentes. Las sanciones graves como organizar una manifestación que no ha sido comunicada al gobierno está multada con hasta 30.000 euros y las muy graves con 60.000. De enero de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013, el gobierno multó a 3.249 manifestantes. Entre todas las comunidades, Madrid se lleva la palma. Casi 1.400 sanciones ha impuesto en este periodo, un 900% más que en el año 2011. ¡Adiós! 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 La marea blanca, la marea verde, rodea al Congreso, preferentistas. ¡Nuestro dinero! ¿Dónde está? La crisis y los recortes del gobierno han echado a los ciudadanos a la calle. Aunque con la nueva ley de seguridad ciudadana salir a manifestarse podría salir aún más caro. No entregar el DNI a un agente o participar en una manifestación no comunicada podría costarle 1.000 euros.